Se hace en el cielo, y tú descantar, celebrando tu poder, y que tu gloria descienda cuando tu pueblo se encienda. Dándote la gloria, dándote el poder, dándote la gloria, dándote el poder. ¡Vamos a Quile! Ya son las 11 de la mañana con 10 minutos. En este momento estamos escuchando música de Fernel Monroy con la canción más reciente que tenemos en el día de hoy. Suena el chofar y bueno, damos la bienvenida esta mañana acá a nuestro gran hermano y amigo que tenemos el privilegio de tenerlo por acá, Fernel Monroy, y también al pastor Guillermo Bono. ¿Cómo está, pastor? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Gracias, Jefferson, y bendecimos a Radio Vida por la oportunidad que tenemos de acercarnos a todo el pueblo de Dios. Y pues muy alegre de estar aquí nuevamente. Gracias. ¡Qué bueno, qué bueno, pastor! Coméntenme antes de hablar con nuestro invitado el día de hoy, nuestro hermano Fernel Monroy. ¿Qué es lo que va a suceder el día de hoy? ¿Por qué ustedes están aquí? Y bueno, coméntenos un poquito. ¿Qué es lo que va a suceder hoy sábado? Bueno, amén de la amistad que nos une con el apóstol Fernel, el propósito principal hoy es, es un tiempo de exaltación al Rey. No solamente oramos porque la iglesia sea tocada, pero que toda la ciudad de Atlanta sea tocada. Que el evento de esta noche sirva como un punto de contacto para que iglesias, pastores, la hermandad y toda la Grey se reúna para poder levantar el nombre del Señor. Ese es el propósito principal. Y qué mejor con un hombre que visita las naciones y que queremos que bendiga también a la ciudad. Tiempo de exaltación al Rey se llama este concierto, este evento. Se puede decir un evento que es evangelístico, ¿sí o no, pastor? Así es. Bueno, y sobre todo queremos darle la bienvenida a nuestro hermano Fernie Monroy. ¿Cómo está, hermano? Gracias por venir aquí a vida y bueno, gracias por este tiempo aquí en Atlanta. ¿Cómo le va? Muchas gracias, amado. Contento de estar en esta bella ciudad una vez más aquí con un gran amigo, el pastor Bono. Y gracias por la apertura de esta bendecida emisora. Un saludo para todos los amados que nos sintonizan en este momento. Es una bendición poder uno dirigir a ustedes y estar con estas buenas noticias de lo que va a ocurrir este día en esta ciudad. Creo que vamos a tener ese sonido en vivo el día de hoy, el sonido del shofar. Es eso. Hoy la invitación es para que todas las personas que en algún momento se sintieron, crecieron con esas canciones de Remoliniando. Yo me acuerdo cuando estábamos pequeños y esas canciones eran de avivamiento para nuestra vida y nos conectaban a la presencia de nuestro Dios. Es un tiempo bonito e invitación para que todo el mundo no se lo pierda. Yo soy mucha gente quizás por el nombre a decir quién será, quién será. Pero si ponemos canciones como esto, yo le aseguro que mucha gente se va a recordar esas canciones. ¿Cómo nace Remoliniando? Comentémosle a las personas. ¿Cómo nace en el corazón hacer canciones así que aviven al pueblo? Bueno, amado, la verdad de que alguien me preguntó de otra forma, precisamente una emisora, y me dijo, ¿cómo fabricas los cantos? Y yo me quedé pensando, ¿cómo fabrico? Y le respondo, yo no fabrico los cantos, es más, permito que ellos se fabriquen en mí. Y al fabricarse en uno, esas son las vivencias, son las experiencias que Dios nos permite pasar y que Dios nos permite vivir en Él. Y esas vivencias son las que trascienden, ¿verdad? Porque no es, yo tengo este pensamiento, un mensaje nacido de la mente o un canto llega a la mente. Un mensaje o un canto nacido del corazón llegará al corazón. Pero algo que se entreteje en la comunión con Dios y las vivencias de Dios y con Dios, trasciende el tiempo y la distancia. Entonces es algo que no dije, voy a inventar algo que suene, sino algo que estoy viviendo. Simplemente Dios nos dio la música y ahí está plasmado, ¿verdad? Con el fundamento bíblico. Con cada canción y sobre todo, ¿cuánta gente ha venido a los pies de Dios con este tipo de música? Así es, amado. Me imagino que recibe testimonios. Muchos testimonios. Recientemente le compartí al Pastor Bono, ayer platicábamos al respecto en la ciudad de Israel, en Tel Aviv. La segunda ocasión que Dios me permite estar dando allá a un seminario, se acerca un pastor, me abraza y me dice, yo soy el pastor de manto de alabanza aquí en Tel Aviv. Y le quiero contar que yo me convertí al Señor con el cassette, porque en ese tiempo era un cassette salmodeado, ¿verdad? En la portada había un muñequito y, bueno, yo soy el que ministro ahí, no está mi nombre en los créditos, pero yo soy el que ministro, los cantos, los que Dios me inspiró, ahí están. Y él se convirtió a través de esta alabanza para Cristo y ahora es un pastor, imagínate. En la ciudad de Tel Aviv, en Israel. En Israel. Y el chofar hace parte de ese, reconocemos rápido la música de Fernan Monroy por los chofares, por el avivamiento, por los panderos y por ese sonido bien pentecostal, vamos a decirlo así, ¿sí o no? Efectivamente. El chofar, ¿sabes una cosa? Hace 30 años exactamente, yo hice mi primer chofar. Lo hice en la ciudad de Quetzaltenango, en Guatemala. Los que conocen, es un lugar frío y ahí hay mucho carnero. Recuerdo que con el pastor al cual estaba apoyando, nos fuimos de madrugada a comprar una cabeza de carnero. Y le quité los cuernos al carnero como pude, lo limpié, lo limpié como pude también y luego le abrí el extremo para sacar la boquilla y entonces empezó a sonar el chofar. Hace 30 años que yo soné un chofar, ahora por cierto traje 5 o 6 chofares de Israel disponibles para el pueblo aquí en este evento. Estamos sonando el chofar declarando que Cristo viene. Amén. Y de verdad que eso es como el que le hicimos un emblema en las iglesias, el chofar y a través de su música, ¿sí o no? Es como que el iniciador de todas estas cosas del chofar, del pandero. Y qué bonito que Dios te esté usando, hermano, para que mucha gente de verdad se conecte a la presencia de Dios en cada canción. Efectivamente, amado. Por la gracia de Dios, cuando nadie sonaba a un chofar, Dios nos permitió en ese inicio, en verdad, empezarlo a hacer. Muchos se burlaban, criticaban, etcétera. Pero bendito Dios que lo que es de Dios permanece. Amén, amén. Y sobre todo para las personas que se están conectando, hoy es el gran concierto. ¿Dónde va a ser esto, Pastor Guillermo? Sí, será en el templo de la iglesia que pastoreamos, en el Ministerio Camino de Santidad. Es en el 3849 Lawrenceville Highway. Si usted viene de sur a norte o de norte a sur, la salida es Plaza San Gil. Hace su giro para buscar Lawrenceville Highway. Al llegar a Lawrenceville Highway, a su izquierda, hace giro y estará ahí, al lado del boliche, estará en la iglesia Camino de Santidad. Y bueno, para las personas que vengan del sur, recuerde, es el 85, toma el 85 rumbo hacia el norte, salida 104. Correcto, Plaza San Gil. Ahí hace una derecha y va a llegar casi hasta la, bueno, hasta la 29. Hasta la 29. Hasta la 29, que en la esquina va a quedar ahí, sea de paso el comercial, un Aldi. Y ahí hace una izquierda. Correcto. Y no va a, ¿cómo cuántos segundos corre sobre la 29? Yo diría unos 5, 10 segundos. Y ahí estará la iglesia a la izquierda. Habrá, habrá patrullas para poder facilitar la circulación de carros y de los hermanos que estarán buscando el templo. Así que no va a haber pérdida sobre la 29, bueno, para que todas las personas en la dirección exacta, Pastor. Sí, es 3849 Lawrenceville Highway. 3849 Lawrenceville Highway. Ahí está, oiga, y esta tarde, pues, se va a llevar a cabo este evento. ¿Desde qué horas están abiertas las puertas? Las puertas estarán abiertas desde las seis y media de la tarde. El evento comienza a las siete y media de la tarde. Bueno, ahí están preguntas y respuestas, información, algún número de información, Pastor. Sí, mi número celular personal, 404-435-8171. 404-435-8171. 471. Algo más que agregar esta tarde, ¿por qué debemos de estar en ese gran concierto, Pastor, hermano Fernández? Será un tiempo profético, es un tiempo profético donde vamos a exaltar el nombre del Señor por muchos motivos y vamos a provocar que la gloria de Dios descienda adorando, exaltando, humillándonos en la presencia de Dios y, por supuesto, presentando a Jesucristo para ganar almas, porque es parte, después de exaltar a Dios, el propósito es presentar a Cristo y su sacrificio para que venga y la sangre de Cristo sea glorificada al ser aplicada en aquellos corazones arrepentidos. Así de que será una noche, una tarde maravillosa, no se lo pierdan. Tendremos una celebración al sonido de Shofar. Allí estaré y adicional a eso, algunos hermanos nos preguntan si hemos traído algún material original y hemos traído material original de la serie de Salmodeando y esos cinco o seis shofares de Israel disponibles también. Les esperamos, amados. Amén, amén. Antes de cerrar esta conversación, hermano Fernández, ¿qué ciudades ha ministrado? ¿Por qué? ¿Por qué países ha estado? Para que las personas escuchen un poquito de su historia y rápidamente, ¿cómo Dios está usando su ministerio en las naciones? Por la misericordia de Dios, Dios me ha llevado a cuatro continentes, 33 países y más de 225 ciudades donde he ministrado y hemos visto cosas muy lindas en todo este tiempo, ¿verdad? Por cierto, aprovecho para decirles, amados, en este año estoy arribando a 30 años de ministerio a tiempo completo, sirviendo al Señor y aprovecho, aprovecho estos medios para invitar a los que puedan acompañarnos a Guatemala. En noviembre tenemos un congreso, el Congreso Internacional de Adoración Profética y Guerra Espiritual, Salmodeando, el León de Judá, donde vamos a grabar una nueva producción. Vamos a grabar en vivo, correcto, 30 cantos, dándole gracias a Dios por 30 años de ministerio. Eso será en Guatemala del 9 al 12 de noviembre este año. Los esperamos y pueden visitar www.salmodeando.com Salmo... Salmodeando. Salmodeando.com o en Facebook, Fernel Monroy, nos siguen. Ahí está toda la información de cómo pueden accesar y es completamente gratuito el evento para todos los que se registren. Bueno, y para las personas que nos están viendo en este momento, a través de Facebook Live, compártan este video, compártanlo. Si usted lo ha bendecido esta música, si usted dice, bueno, estos conciertos no se dan todos los días, compártanlo, dígale a todo el mundo, coméntenle a sus amigos, informe, denle información, el número de teléfono, Pastor, nuevamente. Sí, gracias, Jefferson, es el 404-435-8171, 404-435-8171. Pastor, Guillermo, ¿por qué tenemos que estar ahí esta tarde? Bueno, porque si usted quiere exaltar al rey, es una convocatoria para los adoradores. Exacto. Dice la palabra que él anda buscando, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bueno, hoy es una cita, es una convocatoria, no es un concierto, es una exaltación al rey. O sea, que la prioridad es exaltar al rey y que la presencia del señor inunde y, bueno, que toque toda la ciudad. Exaltación al rey esta tarde, desde las 6.30 de la tarde, señores, para que tengan una idea, se abren las puertas y a las 7.30 comienza Hora Americana, ¿no? Hora Americana, 7.30. 7.30, y bueno, invita a todos sus hermanos, amigos, la invitación para la gente de Centroamérica, México, que se conecta con este tipo de música y, sobre todo, adoramos al rey y un avivamiento espiritual el que va a haber esta noche, ¿sí o no? Efectivamente, amado, les esperamos en el nombre de Jesús. Va a ser un gusto verles el día de hoy en Camino de Santidad y será un tiempo explosivo en alabanza. Amén. Gracias por estar con nosotros, compartir esta mañana y danos información. ¿Algo, Pastor, que quiera agregar? No, solamente la entrada es con cupo limitado, así que ojalá que puedan llegar. Ahí sí que los primeros serán primeros. Eso, los primeros serán primeros. Ahí están preguntando información a qué hora se empieza el concierto. Nuevamente el número de teléfono, Pastor. Gracias, Jefferson. 404-435-8171. Y nos encontramos esta tarde en la gran exaltación al rey con el hermano Fernan Monroy en Ministerios... Camino de Santidad. Camino de Santidad. Así que recuerden nuevamente la dirección. Gracias, Jefferson. 3849-Lorensville-Highway. 3849-Lorensville-Highway, Pastor. Ahí nos vamos a ver esta tarde. Sí, gracias, Jefferson. Seguimos con más aquí en Vida. Gracias, Pastor. Gracias, hermano Fernan, por venir esta mañana. ¡Celébrale! ¡Hay poder en su nombre!